Puerto Rico, en Nueva York, junto con Sabrosito facilitate recording of this recording, you don't see if you downloaded it. Granny El mundo también es como un cáncer Que se te viena por todo Por eso en este momento El mundo también está legal El mundo también es como un cáncer Que se te viena por todo Por eso en este momento El mundo también está legal El mundo también es como un cáncer El mundo también es como un cáncer Yo me voy para la luna Para escuchar el mundo El mundo también es como un cáncer De un placer en el corazón Me quiero que me metes sultala Me quiero que me metes sultala Que el punto no, que el punto no Que el punto no, que el punto no Que punto con, que punto con No te quieras que me metas al mismo vacilón Que te metes, que punto con Punto con por aquí Punto con por allá Punto con, que punto con Escúchame cámaras y arreglamos Punto con, que punto con No te cuento, primo Y lleno de nuevo año Punto con, que punto con Punto con, que punto con La maceta que pido Punto con, que punto con Y oye a mi gente que Escúchame cámaras y arreglamos Punto con, que punto con El punto con se ha quedado Con todo y todo el de la que Punto con, que punto con Chatea, 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 chatea Punto con, que punto con, que punto con Mia Mueva Punto con, que punto con Cuenta Punto Punto con, que punto con Vamos a lesiser Que punto con Punto con, que punto con en las blancas y en las ruedas regalito un poco sin morir un poco 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 ¡Suscríbete al canal!